bienvenido doctor miguel cherro al programa la biblia del espectáculo para todo uruguay cómo está bien bien bueno relativamente porque estoy en cama tuve un cuadro de tipo gripal y se me se me prolongó más de lo debido pero me estoy recuperando así que te atiendo desde la cama eso le importa eso es lo bueno que tiene el zoom no exactamente es una maravilla pero lo importante es que para el 31 de octubre y para el primero y dos de noviembre a las 21 horas en el teatro estela de italia va a estar cero kilómetros no espero espero es mi deseo por supuesto que es su mart perfecto mira sumar es el nombre de la institución que nos dimos últimamente en el año pasado quiere decir sociedad uruguaya de médicos artistas nos nos originamos hace siete años en 2017 como la sociedad uruguaya de médicos escritores en aquel momento sumes y tempranamente tuvimos una intención de conjugar distintas expresiones artísticas dentro del colectivo médico entonces rápidamente se nos acoplaron los artistas plásticos y eso generó por supuesto y ratificó la idea de ampliar el espectro e incorporar otras disciplinas artísticas gestionamos en el ministerio de cultura la posibilidad de cambiar la forma jurídica nos transformamos en sumar y agregamos un elemento que es muy importante actualmente la sociedad admite estudiantes de medicina después de cuarto año que tengan obra artística comprobable y comprobable en su trayectoria y trabajadores de la salud que estén en esas condiciones es decir que tengan obra comprobable y tengan interés en ingresar a la institución y sean personas con un valor artístico que digo que que nos parezca aceptable es decir que ampliamos el espectro de incorporación digamos es una comedia musical reconoce yo la escribí viste la 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 y después de escrita me di cuenta que era un tributo digamos no consciente al al maestro atahualpa del siopo porque en mis años jóvenes cuando estaba haciendo la carrera de medicina yo estuve participando del teatro del galpón y tenía un vínculo con atahualpa del siopo muy cálido muy fraterno a pesar de la diferencia de edad en ese momento y cuando me recibí de médico atahualpa del siopo fue uno de mis primeros pacientes que estaba sano digo me obligó a hacer un diagnóstico muy complejo que es el diagnóstico de salud pero en el curso de mi estadía en el teatro me prestó una cosa insólita porque es un tesoro literario me prestó toda su colección de zainetes uno por uno es decir que me leía vacares a pacheco a dice polo y bueno lo guardé ahí en la memoria y ahora salió espontáneamente y después de haberlo escrito me di cuenta que era algo así como un tributo secreto a atahualpa del siopo no es una comedia musical ocurre en un conventillo como pasa en la generalidad de los años en sí tiene que ver con un aspecto que a la institución nuestra le preocupa que es no perder de vista en la formación y en el ejercicio profesional de los médicos el humanismo que debe nutrir y subtender toda nuestra gestión profesional ahí sí en cuanto a humanismo entendemos entiendo que hay un aspecto muy intenso expresado en la obra una pregunta apoyó cuando 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 me enteré de esto dije hay antecedentes en algún país en algún lado de médicos haciendo un espectáculo con barrio música danza actuación o sea hay antecedentes ya escuchar tú sabes que a nivel mundial a nivel mundial nosotros no somos una excepción no digo a ok por ejemplo por ejemplo tenemos un colega que está integrado a la sociedad que es álvaro córdoba que es un médico que trabaja en el ámbito de la neurología que es un eximio guitarrista y que integra una es una digamos una orquesta internacional de músicos que habitualmente tiene funciones en austria digo es un ejemplo hay otros ejemplos de sociedades que tienen actividades diversas como tenemos nosotros no te puedo asegurar con propiedad que la pregunta que tú haces en cuanto a la multiplicidad de expresiones se dé en otros lugares pero supongo que sí porque es algo como natural y y que nosotros lo tomamos como iniciativa a mi entender tardíamente porque otros ya tenían esa iniciativa y la estaban implementando fíjate que hay congresos internacionales en este momento que hay un congreso en recife al cual yo no puedo ir porque estoy embarcado en esta tarea cercana no sé lo que aparecerá en recife pero por ejemplo en este reciente congreso encuentro de ribera que hicimos hubo una representación teatral hubo una interpretación musical es decir el aparecer diversas manifestaciones artísticas no es una cosa que resulte extraña reiteramos 31 de octubre primero y dos de noviembre 21 horas teatro estela italia las cosas de al lado de su mar usted tiene que invitar al público en pocas palabras como lo resumiría con qué se van a encontrar a la gente para que vas a ver este espectáculo muy muy buena la pregunta creo que se van a encontrar con un aspecto en la escena no con un aspecto de la sociedad que plantea un tema que es un tema frecuente real el amor el amor el amor sí el amor exacto vos sabes que de la pregunta que haces es muy acertada claro porque el amor el amor tiene una expresión auténtica legítima que digamos es lo deseable pero también en el amor aparecen elementos que podríamos denominar como pseudo amor encandilamientos nosotros usamos la palabra encandilamiento que desvían del verdadero amor ese es el problema la la orientación que producen determinadas luces fatuas que desvirtúan del verdadero amor se va a encontrar con una realidad que nos toca de cerca que está al alcance de la mano sobre todo para los adolescentes porque justamente el personaje principal es una chica adolescente que no tiene 15 años en realidad el tema surgió de un tango muy conocido que se llama Los Cosos de Arlao es un tango que a mi gusto interpretó muy bien el mundo Rivero y la obra está gatillada por ese tango no quiere decir que el desarrollo de la obra sea estrictamente fiel a ese tango el texto es ficcionado pero con el contenido que yo trato de explicar cuando tú me hiciste la pregunta es mostrar cómo un encandilamiento puede obturar el nacimiento del verdadero amor no te voy a decir el resultado no quiero espobiliar